¿Qué es el motivo que hoy nos tiene aquí? La candidatura del candidato del PAN. Vemos que el gobernador Miguel Ángel Llunes tiene las manos metidas en esta elección, el cual solamente hemos recibido de LOPLE una persecución en cada recorrido, notificaciones absurdas en donde la ciudadanía se ha dado cuenta que lo único que hemos hecho es una campaña cercana a la gente. Por medio de ustedes, queremos que la ciudadanía se dé enterado que LOPLE solamente es un organismo que está operando para un candidato, al candidato de acción nacional. ¿Cómo? Haciéndose de la vista gorda. Hace tiempo rebasó los topes de campaña y hoy en día no hemos visto que LOPLE haga nada. No solamente acosándonos a nosotros, sino también a los otros candidatos. Hemos visto que ha tenido fallas, inclusive por ahí le cambiaron el nombre a un compañero. Y esto nada más es motivo de que realmente hoy no asistiremos a este debate. Queremos pedirle también al gobernador que saque las manos de la elección. No nada más el LOPLE, sino también seguridad pública. Hemos tenido en cada recorrido hostigamiento. Hemos tenido que ir a sacar a los hijos de nuestras militantes por acusaciones absurdas. Hemos tenido que pagar multas porque las personas que nos están ayudando nos ayudan porque creen en nuestro partido, porque creen en nuestro candidato. No es justo que los que se sumen hoy en día tengan que estar perseguidos por seguridad pública. Entonces queremos pedirle al gobernador que deje de estar en campaña, que se dedique a solucionar los problemas del Estado, que buena falta le hacen. Esta mini gobernatura lo que necesita son resultados, no que esté en campaña. Claro ejemplo es cuando trae a otro gobernador a hacer un acto que solamente es campaña a favor de su hijo. Entonces no se vale. Le queremos pedir que por favor se dedique a resolver los problemas de la ciudadanía. Hoy van más de cinco meses y no hemos visto los resultados que él prometió. Entonces nosotros como veracruzanos lo que queremos es que sea un proceso limpio. No queremos que intervenga ni el OPLE, ni Seguridad Pública, ni la Secretaría de Desarrollo Social, porque claramente vemos las manos de esas secretarías dentro del municipio de Veracruz a favor de un candidato.